A Llamasa, se acerca un poquito. A Pampita, se acerca un poquito. A Cristina Fernández de Kirchner. En ningún caso. En ningún caso, no, sí. Podría haber sido. Ojo. Estamos con Karen Doyenbaile de la ciudad de Buenos Aires. Karen Silvia. Un aplauso para la conductora de este programa. ¿Qué haces, Karen? Ya le comiste una pasurita acá. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo están, queridos amigos? Qué lindo poder saludarlos aquí. Karen Silvia. Desde la 9 de julio con un día precioso, mi vida. Estoy contenta, feliz aquí en Buenos Aires con los aires tan ricos. Mira con este obelisco de fondo, con esta pelota mundialera. Porque todo está dominado acá por el fútbol. Están muy ilusionados con el partido que viene mañana. Y han sido horas de muchísima emoción. José, ¿sabes qué? Si me permites un segundito. Antes de partir con este despacho, quiero mandarte un beso gigante. Tú ya sabes por qué. Estoy muy contenta y orgullosa de trabajar contigo. Eres el mejor. Y te mando un beso gigante, pero lleno, lleno de amor, de cariño, de compromiso. Y por supuesto, transmitirte todo el cariño de este equipo que me acompaña acá.